...este bloque con las 17 familias que perdieron sus viviendas la madrugada de este miércoles a causa de un incendio en el sector de Villa Francisca. Estos dicen sentirse desesperados porque ya no cuentan con un techo seguro donde vivir. Nuestra compañera Joandri Jiménez nos presenta este drama en la siguiente historia. Estas familias nunca pensaron que en un abrir y cerrar de ojos perderían sus casas y los aguares que compraron con mucho sacrificio. Algunos de ellos dicen que no saben dónde pasarán la noche, mientras otros dormirán en el piso del Sindicato de Trabajadores Portuario de Arrimo. Todos los días yo me sentaba ahí, mire ahora. En el aire, en el aire estoy. No tengo ayuda, ni tengo marionina. Una vecina me dio un poquito de comida ahí a las dos. En el piso, hasta que alguien se apiade de nosotros y nos ayude. Asimismo, expresaron que a las cinco de la tarde fue que pudieron probar un plato de comida proporcionado por el Ministerio de Interior y Policía. De parte de Interior y Policía hemos resuelto algunos problemas, los mejores, y gracias a la mayor familia también, que nos ha seguido de cerca, nos ha ayudado muchísimo. Ahora fue que me quité los trapos llenos de carbón y me dieron eso al lado, aquí no quedó nada. Ahora, ahora que me dieron ahí un chin de arroz. Los afectados aseguran que este hecho marcará sus vidas para siempre. Mal, me sentí muy mal porque lo perdimos todo, no nos dio tiempo a sacar nada, todo, todo lo perdimos, todo. Salí en cuero, sin camisa de ahí, nada más con un pantaloncito corto que tengo abajo. Estas familias dicen sentirse indignado porque las autoridades no han acudido en su auxilio. Yo, Andri Jiménez, Noticias Telemicro. Más problemas en la comunidad. Residentes del Ensanche, del Altagracia, del municipio Santo Domingo Oeste, denunciaron este jueves que tienen varias semanas sin recibir el servicio de agua potable. Indicaron que la situación de escasez se ha acentuado en los lugares, luego del paso de la tormenta Irene, sin que hasta el momento hayan recibido líquido en sus casas. El agua aquí ya hay que cogerla de cintena y de tanque. Es un problema que no lo arregla nadie y se está apagando de todo aquí. Eso, Dios mío, eso no se puede ni decir de tan difícil que esté el agua. Eso es desde que pasó la tormenta. Por aquí nada más la mandaron una sola vez. No llega desde la tormenta, desde que pasó el ciclón. Hasta ahora estamos esperando a ver si por casualidad la pueden mandar. Estos ciudadanos dicen que debido a la escasez del líquido se han visto obligados a comprar camiones de agua a 700 pesos, lo que afecta el presupuesto en su canasta familiar. En otra información, unas 20 organizaciones sindicales, gremiales de mujeres campesinas y juveniles llamaron a la población a detener por 10 minutos todo tipo de actividad este 14 de septiembre a partir de las 10 de la mañana. Estos minutos de parada cívica nacional son para exigir al gobierno cumplir con las reivindicaciones que se han estado demandando, entre ellas la modificación de la ley de hidrocarburos. Asimismo, las organizaciones condenaron el hecho de que haya que firmar un acuerdo entre candidatos a la presidencia para que el gobierno designe la partida correspondiente al sector educativo. Ahora hablemos de justicia. El juez de atención permanente del Distrito Nacional dejó en libertad bajo fianza a la esposa de Pascual Cordero Martínez, alias El Chino, a quien las autoridades indican como uno de los mayores distribuidores de droga en barrios de la parte alta de la ciudad capital. La imputada, Dorca Tagracia Sosa Mateo, acusada de lavado de activos y de ser testaferra del Chino, pero según su abogado, la Fiscalía no cuenta con pruebas contundentes para incriminarla. Lo primero que hay que probar es la participación de ella en alguna actividad ilícita en el narcotráfico. La Fiscalía no tiene ninguna probabilidad de probar actividad ilícita en el narcotráfico con relación a ella ni a ninguno de los imputados. Bastantes pruebas. Y en su momento, cuando nosotros presentemos la acusación, podrán ustedes ver en qué consisten las pruebas. La medida de coerción también contempla impedimento de salida y presentación periódica ante las autoridades. Fueron apresados dos hombres a quienes se le acusa de robar las barras de bronces del Puente Itabo, en el municipio de Jaina. De inmediato, Ledy Antonio Encarnación y Papi Noel Pie, este de nacionalidad haitiana, fueron sometidos a la justicia acusados de robo. Se recuerda que el robo de estos metales provocó el hundimiento del puente, lo que mantiene incomunicada la región sur con Santo Domingo a través de Jaina. Por el hecho, también fue sometido a la acción de la justicia Francisco Gómez, comprador de los metales robados. La delincuencia que hay aquí en Jaina, eso hay que acabarlo. La policía está haciendo su trabajo bien hecho. Yo me alegro que lo hayan agarrado por eso, porque yo no guardo rencor con nadie. Pero lo mal hecho está mal hecho. Ese puente ha sido un desastre que no han hecho. Vamos a empezar nuestro portal en internet, noticiastelemicro.com. También puedes seguirnos a través de Twitter, arroba telemicro5, y en Facebook, noticiastelemicro. Volvemos en breve. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!